No sé quién fue el que se le ocurrió el nombre del poema y la canción, pero de alguna manera refleja bien el arte de ustedes. Exactamente, fue Nacho que le puso el nombre, Ignacio Martínez, y aparte de su nombre es la canción y el poema. Claro, la canción y el poema. Es un tema que nosotros interpretamos hace muchos años. Y además muchos espectáculos nuestros se han llamado el poema y la canción. Ningún disco, pero muchos espectáculos se han llamado el poema y la canción. Sí, sí, recitar es así, el poema y la canción. Y entonces nos pareció fenómeno, porque aparte es eso, está todo resumido lo que hacemos, el poema y la canción. Algo que en una época estuvo muy en boga, hoy hay como una tendencia más a que todo intérprete tiene que ser autor de sus canciones, lo cual no está mal, pero digamos, ese arte tan sutil y tan complejo de musicalizar un verso de otro, y a veces de un otro que es muy lejano en el tiempo o en la geografía. Yo era fanático de Julio Herrera y sí, fanático. Y bueno, tenemos y que cantamos a veces, en algún recital cantamos cosas de Julio Herrera y sí. Y bueno, como él, otros tantos, bueno, Liber Falco, Divino, Humberto Meggett, un poeta que lamentablemente no es tan conocido, y es un poeta que murió a los 25 años y dejó un único, un solo único libro que puede ser editado mañana como moderno. Es una maravilla. Y qué increíble, o qué paradójico, de alguna manera, nadie lee poesía, no se venden libros de poemas, siguen habiendo poetas y siguen editando los libros, pero quiero decir, y el músico que rescata y de alguna manera le da una nueva vida, ¿no? Es lo que decía Aidea Vilariño cuando escribió en un disco nuestro, dijo eso justamente, ¿no? La revalorización de la poesía a través de la música. Sí. Entonces eso a ellos los ponía, ella se identifica como la poeta, los ponía en, digamos, a la vista del músico. Sí. Y ahora hay una revalorización de la poesía. Por suerte. Porque va a haber, creo que el año que viene, algo así, o fines de este año, un encuentro de poesía justamente que viene de todos lados, de todo el mundo, porque siempre la poesía pareció la cenicienta de la literatura, pero no lo es, porque todo el mundo ha leído una poesía y se sabe, algo de Becker, de Neruda. Aparte aquello de que la poesía era aburrida, ¿no? Eso ya pasó. Siempre se habla así, si no, la poesía se vende poco, pero siempre hay poesía. Claro. Siempre hay poetas y siempre hay libros. Entonces quiere decir que, bueno, se lee, de alguna forma, con el tiempo, bueno, pero se está allí, la poesía está siempre ahí. Estaba recordando, porque obviamente ustedes también, como artistas, sobre todo tú, Washington, yo mucho mayor que Cristina. Muchas gracias. No, el impacto fuerte que causó en el público, y particularmente los músicos, el disco de Serrat, dedicado a Machado, el disco de Agua Viva, con Poema de León Feliz. Sí, Paco Ibañez. Bueno, Paco Ibañez, particularmente. Miguel Hernández, cuando hizo Miguel Hernández, para mí es lo mejor que hizo Serrat. El uno, el primero, lo hizo otro. Así que sí, 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 totalmente. Eran, después estaba Raimón, estaba yo qué sé. Y además hay otra modalidad que no es directamente el caso de ustedes, que es la de Rubén Lena con los solimareños. Claro, claro. Pero eso ya es un poeta, o Washington Meravíez, un poeta cercano a unos músicos con los cuales trabaja ahí. Eso es otra, digamos, es buscar una poesía que diga. Nosotros también lo hicimos eso. Lo trabajamos mucho con Hugo Giovanetti. Sí, claro. Y lo trabajamos con Jorge Herbeleche también. Ese trabajo así de que un poeta escriba para lo que tú pedís, o lo que querés decir en ese momento. Eso también lo hicimos. Sí, eso lo hemos hecho y después supimos que mucha gente lo ha hecho de esta forma que te voy a contar ahora. Un hecho de llamar a Hugo Giovanetti por teléfono y plantearle una cosa que Cristina le había contado a la madre de Laura Raggio, que fue una de las chicas, de las muchachas que mataron y las fusilaron prácticamente a las tres. Pero yo sabía la historia de Laura Raggio, Odicio, porque vino su madre directo a mí a contarme todo. Yo quedé tan impactada que fue una cosa que llamé a Washington llorando y le conté esa historia. Y Washington llama a Hugo Giovanetti y entre los dos, por teléfono, llorando además, uno escribiendo y el otro contando y así. Y fue surgiendo la música también, que es algo que la cantamos hasta hoy, se llama Laura Paloma, porque ella en el recreo, ella estaba presa en, ay, bueno, donde está la capilla. No importa, no importa. Me acuerdo de un amigo que dice, ¿te acordás cuando hablábamos directo? Hablábamos directo, no así, este, bueno, ya me voy a acordar, Punta de Rieles. Sí, claro, la cárcel de mujeres. Entonces ella había quedado sin palabras, ¿no? Y lo único que dibujaban eran palomas que sus hermanos al mismo tiempo criaban y lanzaban a la hora del recreo. Entonces ella, la única comunicación que tenía eran esas palomas. Pero esto, te lo digo así, contado en aquel momento. Contado por la madre, además. No, no, era una cosa, no la podíamos cantar, ¿te acordás? Era algo... Fue muy fuerte eso. Y bueno, y después me enteré digo, que como ser Isela compuso con Tejada Gómez, no sé cuántas canciones, también por teléfono, ¿qué tal cosa? Uh, a ver esto. Y bueno, es una de las formas, digamos, espontáneas. Me hiciste acordar por César, César Isela, que una vez lo entrevisté y lo siento que estaba en un hotel, ahí en el centro, en la calle Andes, y en el medio de la entrevista me dice, disculpa, ¿estás apurado? No, porque no me acompañás hasta que quiero comer fruta. Y enfrente había una verdulería, ahí abajo del Palacio Salón. Y entonces yo con el grabador, él compraba, agarraba naranja, banana, y se me va a poner el hotel comiendo fruta. Qué barro, ¿no? Qué barro. Bueno, una pequeña digresión. Amoroso, amoroso. Sí. No, fenómeno. Es porque nosotros tocamos con él, coincidimos en Mar del Plata, coincidimos cuando la vuelta de él a Buenos Aires. Y tocamos con los trovadores y César Isela. Era un boliche, se llamaba... ¿Trobadores del norte, te acordás? El boliche de chapa. Sí. Un boliche de chapa, se llamaba un bolichón precioso, que es un boliche de chapa, estaba allá en Mar del Plata. Además, el tipo de canción que hacen ustedes, que recién escuchamos, una canción de inspiración o de ritmo burguero, pero es una canción muy universal también, más allá de la rítmica, si es una milonga, o si es un tipo de canción... Eso es lo que nosotros... Por eso te digo que perduró el repertorio nuestro. Nosotros tenemos un repertorio muy amplio y no es, digamos que... Bueno, esta canción ya no corre más, ¿por qué no? Claro. No, no, no. A veces las peleas grandes que tenemos con Cristina es cuando armamos un recital, ¿qué canciones van? Claro. No, yo quiero cantar esto. No, pero me quedé contenta oyendo a Paco Ibáñez, porque le pasa lo mismo. Sí, a Paco. Tiene una cantidad de canciones, a nosotros nos pasa igual. Y yo no quiero sacar esta, y Washington quiere cantar esta. Y Paco dice, yo quiero sacar alguna canción y se pelean entre ellas. Entre ellas se pelean. Y dice Paco, y dice, no, no, ¿no me llevas a mí? ¿Cómo? No me llevas, como si fueran mujeres. Claro, claro. Entonces, no me llevas a mí. Bueno, pero finalmente elige él en el caso de ustedes. Ah, sí, en el caso de nosotros. Elige a Cristina. Totalmente, totalmente. Bueno, antes de cerrar la entrevista, cuéntenle a la gente, porque están de gira por el interior, por todo el país, con una característica muy singular y muy propia de ustedes. Estamos felices, sumamente felices de hacer esta gira, que, bueno, todo lo que se recauda en ella va para la escuela pública. Nosotros somos dos alumnos de escuela pública, hemos sido, y entonces aportar algo para la escuela que nos dio tanto... Pero no van a tocar a las escuelas, están visitando todo el país. No, no, no. Exacto, no es un espectáculo para los niños, sino que es para recaudar. Entramos en el proyecto de incentivos culturales, ¿no? Este, que es muy importante, porque a la vez que a las empresas se les beneficia con... Tú sabes cómo es, ¿no? Sí, 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 sí. Se les beneficia con los aportes y todo eso. A nosotros nos permite eso, nos permite llevar el espectáculo gratuitamente y que todo eso, en todo lo que se recaude, entonces vaya para las escuelas. Y fue genial porque... En cada localidad que van, luego ese dinero se elige a qué escuela. Y la primaria del lugar dicen para qué escuela va. Y no te trajimos un programa que tenemos donde está toda la gira detallada... Hicimos 14 ya. Hasta ahora hicimos 14. Nos quedan 4. Nos quedan 4 este año. 4 años. Y el año que viene... Se cierra la gira. El 10 de abril en el Teatro Solís. Viste que a dúo lo decimos. Sí, no, no, ya que somos los obrieros para todos. Sí. ¿Hay algún disco a la vista en Cierras? Sí, estamos trabajando en un disco que posiblemente lo hagamos en vivo. Tenemos ganas. Nunca hicimos un disco en vivo. No, no. Sí, hicimos, sí, el de la banda. Con la banda sinfónica. Con la banda sinfónica. Ahí hicimos un grabado en la Citarra. Pero solos, no. No, solos no. Solos no. Y eso tenemos... ¿Pero va a ser la grabación de un show o es un disco con canciones nuevas? Con canciones nuevas. Con canciones nuevas, un show. Grabar eso. Sí. Y quizás hacer un video también. Sí, sí, editamos, ¿este año fue? ¿Este año? El año pasado. El año pasado. Editamos un homenaje a Rosalía de Castro, que yo me quedé muy contenta porque, primero porque es un disco en idioma gallego y fue nominado para los grafitis. Entonces me quedé sumamente contenta por eso. Así que ese es el último que hemos sacado. ¿Del dúo hace tiempo? ¿Del dúo hace tiempo? Hace años. Hace tiempo, hace siete años que nos sacamos. Es mucho tiempo, ¿no? Demasiado. Y te corrijo, no son siete, son... van a ser nueve. ¿Nueve? Nueve. Que no sale un disco nuevo. Que no sale un disco nuevo. No, el problema es que tuvimos mucho trabajo y estuvimos en viajes. Estuvimos, por suerte, fuimos a España, estuvimos en Cuba. Y todo eso, viste, que te va, no sé. Después que venís, venís con unas ganas enormes de hacer espectáculos y, bueno, y nos salen otros trabajos, por suerte. Y va quedando para atrás y va quedando para atrás. Pero tenemos las canciones. Eso es lo más importante. Sí, no, claro, claro, si no, no hay disco. Tenemos las canciones. Este, así que bueno. Bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado. No, no. Esta vez fue sin guitarra y sin canto, pero la próxima no se salga. Ningún problema, cuando gustes. Cuando gustes. Como no. Bueno, un gusto y... Y más en esta casa, querida, que somos como de la casa. Como no. Nosotros nos sentimos así. También lo son para nosotros. Así que, gracias por acompañarnos. Ya está el libro a la venta en todas las librerías de plaza. En las mejores librerías. En las mejores librerías. No en todas, en las mejores. Y bueno, pará, ¿en qué lugares le falta tocar? Nos falta Florida. Ahora, el viernes estamos en Florida. Nos falta Nueva Elbecia. Nueva Elbecia. Ay, no trajimos. El italiano me tiene horror. Está bravo. Yo la primera vez que los entrevisté no se olvidaron de las cosas. Nueva Elbecia. Lo que pasa es que fuimos... Hace mucho tiempo. Fueron muchos. El italiano amigo mío. ¿Lo conocés? Franco de interior. No, fueron tantos departamentos que yo creo que nos queda... Cuatro. Nos quedan cuatro. Pero en abril... En abril acá en Solís para escuelas. Ahí capaz que te visitamos otra vez. Sí, sí, con gusto. Y ahí venimos con guitarra. Ya están invitados. Gracias por acompañarnos. A ti, gracias. Venimos en seguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!